¡Hola, preciosuritas! El día de hoy vamos a cocinar un delicioso arroz de color... ¡Ay, mamá! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí, rojo! ¡Hola, preciosuritas! El día de hoy vamos a hacer un delicioso arroz de color... ¡Rojo! Muy bien. ¿Y cuáles son los ingredientes para hacer nuestro arroz? ¡Aquí! ¿Qué es eso? ¡Un pimiento! ¡Un pimiento! ¿Qué más tenemos? ¡Una cebolla! ¡Una cebolla larga! ¡Muy bien! ¿Qué más tenemos por ahí? ¡Una pilla! ¿Qué más tenemos? ¡El arroz! ¡Dos sacos de arroz! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos en la cucharita? ¿Qué tenemos en la cucharita? ¡Aquí! ¡Amén! ¡Sal! ¡Muy bien! ¿Y qué falta? ¿Qué falta? ¡El ajo! ¿Dónde está el ajo? ¡Por aquí está el ajo! ¡El ajo! ¡Muy bien! ¡El ajo, mamá! ¡El ajo mío! ¡El ajo tuyo yo te lo puse ahí! ¿Dónde lo pusiste? ¡Ay, señor! ¡Estoy cocinando con mi papá! ¡Muy bien! ¡Vamos a necesitar tabla de picar, cuchillos, la licuadora y... ¡La licuadora y esto! ¡Y nuestro caldero para cocinar! ¡Ok! ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer es picar la cebolla larga, el ajo. ¡Muy bien! ¡Siempre con la supervisión de mami! Ese cuchillo es un cuchillo que no es peligroso para los niños. Por eso mi precioso Zurita lo puede usar siempre bajo supervisión de mami. Después de que hayamos picado el ajo y la cebolla larga, la colocamos con mucho cuidado en nuestro caldero. Y le vamos a colocar solo un poquito de aceite. Este procedimiento lo debe hacer mami porque es un poco peligroso. ¡Precioso! Mientras vamos allí, cocinando poco a poco la cebolla larga y el ajo, vamos a proceder a licuar el pimiento con 4 tazas de agua. 2 tazas de arroz y 4 de agua. De la misma medida. Muy bien, vamos a echarlo en la licuadora, mi amor. En la licuadora. Muy bien. La otra. La otra parte, sí. Ahora vamos a echarle el agua. Vamos a echarle el agua. ¡Claro que sí, muy bien! Y la vea es que se va a echarle esta. La cebolla no, licuadora. ¡Licuadora! Listo, la siguiente. 1, 2, 3. Una parte de la chorrita. Y ya viene el agua de la... ¡Licuadora! 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 Vamos a echarle el arrocito después que lo hayamos lavado. Ahora, preciosas, Zuritas, con la ayuda de mamá, vamos a echar el agua de pimiento en el arroz. Vamos. El pimiento en el arroz. Con mucho cuidadito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Listo! Muy bien. Ahora revolvemos. Yo no revuelvo. Con mucho cuidado. Revolvemos con cuidado. ¡Listo! ¡Listo! Le vamos a echar la sal con mucho cuidado. ¡Listo! ¡Listo! Le vamos a echar la sal. ¿Maltas? ¡Sí! ¡Listo! Revolvemos otra vez, mi amor. Revolvemos de nuevo. Con cuidado, con mucho cuidado y supervisión de mamá. ¡Listo, preciosuritas! Ahora tenemos que dejar que hierva, que se seque. ¡Oh! Y vamos a tener un delicioso arroz de color... ¡Listo! ¡Mmm! 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 ¿Y cómo se ve nuestro arrocito? ¡Este es ya! ¡Mmm! ¡Este es ya! ¡Brasuritas! ¡Miren cómo quedó nuestro arrocito! ¡Los arrocitos! ¡Los arrocitos! ¡Quedó especial! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Y acá le quedó el de ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Y dale de like! ¡Bye! ¡A ver el baile rojo out of the przekies! ¡The león! ¡Mmm! ¡�ues de retail! ¡Mmm! 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 ¡Mmmm!